Don Pedro y sus hombres llegan esta mañana a Vecina. Y ya no me estás muy cerca ya, no hace tres lenguas cuando les he dejado. ¿Cuántos hombres han perdido en batalla? No han sido todos, señor. Una victoria vale por dos cuando el vencedor regresa con sus filas completas y el cuerpo entero. Ah, mencionan aquí las hazañas del Corte Claudio. Ese joven ha superado la promesa de su edad realizando la apariencia del Cordero, hazañas de León. Y dígame, señor, ¿el bufón del príncipe ha regresado de la guerra? No recuerdo ningún bufón, pero el bufón del príncipe, señor. Estamos aquí a punto de retomar la temporada de Mucho Ruido, por nada. Estuvimos en el Teatro La Plaza, en Larcomar, ahora estamos en el programa japonés. Y con mucha expectativa, porque es un teatro mucho más grande, es un espacio completamente diferente, pero hemos ensayado para adaptar un poco lo que teníamos allá a este nuevo espacio. Y creo que la esencia de la obra se mantiene aquí y sigue estando muy divertido. Cuéntame sobre tu personaje. ¿Cuál es? Mi personaje se llama Beatriz. Y es un personaje muy lindo que tiene un discurso muy bacán, muy divertido, muy reivindicativo de las mujeres en contra de los hombres. Y es una mujer que ha dejado de creer en el amor, en los hombres. Y tiene un viaje muy interesante en la obra porque va a terminar redescubriendo el amor en ella misma gracias a Benedicto, que es este personaje que aparece y que le mueve un poco el piso y que curiosamente es un personaje masculino muy similar a ella. ¿Cómo te sientes trabajar de mujer? Porque desde lo que yo recuerdo yo no te aviso nunca a trabajar de mujer. No, es la primera vez que hago un personaje de mujer, creo. Haciendo memoria, no recuerdo algún otro, pero es difícil porque además lo que hemos tratado de hacer no es actuar la feminidad exteriormente, sino tratar de interiorizar un poco eso más allá de lo exterior, ¿no? Es decir, no actuar afectadamente o afeminadamente, sino más bien encontrar la esencia de cada personaje femenino. ¿Qué diferencias van a encontrar de la temporada en la plaza a el teatro peruano japonés? Bueno, es el mismo montaje, es la misma obra, lo único que cambia es la sala. Es una sala mucho más grande, con mayor capacidad, va a poder entrar mucha más gente y de todos modos se ha tratado de mantener la misma disposición de las butacas, con el público a los lados también, para mantener el mismo espíritu de la obra que es un homenaje de alguna manera al teatro isabelino de Shakespeare y que busca también tener más intimidad e interacción con el público, ¿no? La interacción con el público es permanente. Cuéntame, ¿cómo ha visto la temporada desde el estreno hasta la fecha? Ha sido un éxito, ha sido realmente un éxito rotundo. No solo porque hemos prácticamente llenado la sala ahí en el teatro, la plaza, todas las noches, haciendo funciones de jueves a martes, seis veces por semana, sino porque en casi todas las funciones el público aplaudía fervientemente y de pie. Todas las noches era una ovación de pie, el público salía contentísimo y muy conmovido. Así que eso era lo más gratificante para nosotros. Don Pedro, señor Leonardo, recibe con una sonrisa a quienes venimos a invadir su casa. La costumbre del mundo es evitar problemas y usted lo recibe con los brazos abiertos. Los problemas jamás entraron en mi casa y la figura de su alteza, y cuando usted y los suyos se marchen, será la tristeza la que reine aquí. Y, pero, ah, supongo que ella es su hija. Así me lo dijo su madre muchas veces. ¿Me dudaba, señor? ¿Cuántos eran que notaban? Intenta un programa, mi querido, que la hija no defiende al padre. Sea feliz, hermosa niña, de parecerse a un padre tan honrado. Bueno, es parecerse, pero no tanto. No me gustaría ver a un jovenero caminando por las calles de mi silla con la cabeza de su padre sobre sus ojos. Contento de empezar de nuevo las funciones aquí en el Teatro Perono Japones. Son solamente 10 funciones, así que ya se acaba esta temporada. De mucho ruido por nada, que empezó, como sabes, en Larcomar, y ahora venimos a este teatro. Y estamos contentos de seguir con la temporada que el público recibió tan bonito. ¿Qué te dejó la temporada vivida en Larcomar? Bueno, creo que ha sido una alegría permanente, porque el público estaba muy contento, la sala estaba llena y la reacción de la gente era muy amable, muy cariñosa. Creo que se metían mucho, se comprometían mucho con la obra. ¿Qué opinión te deja lo ocurrido en Larcomar, que fue terrible? Eso, que fue terrible. ¿Qué espera de esta temporada? Bueno, espero que el público venga, que no se pierda esta obra, que creo que, además de tener un montaje muy particular, como sabes, está hecha por 14 hombres, como se hacía en la época de Shakespeare, creo que tiene un mensaje muy importante. Creo que nos dice cosas que son importantes para el Perú hoy. ¡Gracias! Esta función está dedicada a Soledad Moreyma Oliveros, Sonia Repeto Chabonchumbi. Ana Torres Cochachín, Joel Condor y Rejas, que perdieron sus vidas en la tragedia del miércoles pasado. Gracias por estar presentes con nosotros hoy. Esta función es, por donde se mire, un homenaje al teatro. Gracias. Un saludo para todos los amigos de Escape Cultural, vengan a ver mucho ruido por nada. Aquí en el peruano japonés, son 10 únicas funciones. Así que no se pierdan esta obra maravillosa, la van a pasar muy bien.